Hola, ¿cuál es tu nombre? Nicolás Espina ¿De dónde nos visita? De Quilicura ¿Vamos por el salto? Sí, por supuesto Bienvenido a Mondo Dinamo Muchas gracias 3, 2, 1, ¡vamos! Oye, ¿qué te pareció el salto? Increíble De verdad que sí Y aparte, no solamente el salto Sino que después la vista Se ve la raja del cajón El río, los puentes Bueno, bueno, bueno Sí, la sensación de arriesgarte Y no hay nada que hacer Increíble Gracias por venir a Mondo Dinamo Gracias, muchas gracias